Gratitud de salud a los que hace la banda, bienvenidos a ¡Señores! ¡Otro encuentro en estudio en la Casa Pira que nos recibe, que nos abre las puertas del alma para un gran capítulo de esos que teníamos ganas de compartir, de escuchar. Ha venido un tipo noble, generoso, con quien hemos compartido desde un partido de fútbol hasta charlas radiales con su música, con sus historias. ¡Germain, querido! Gracias, hermano, por la onda de venir. Hola, Mati, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, hermano. Bien, gracias por la invitación y, bueno, un gustazo estar formando parte de esta linda nota, de este lindo encuentro. ¿Siempre se te ve a pleno a vos? Sí, pero bueno, no siempre. A veces no es tan fácil, y mucho menos en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero tratamos, tratamos de ponerle siempre garra. Sin gas se complica un poquito más, ¿no? Sí, mucho más. No sabés lo que fue hoy en casa, ¿sí? Es una heladera en mi casa. Pero bueno, la disfruto mucho en verano. Claro, claro. Sí, tampoco vamos a pretender disfrutarla todo el año, ¿no? Es así, es así. Una vez leí en algún material de hojas amarillas que tengo en mi casa, en una biblioteca desordenada, que los liderazgos y los afectos son intransferibles. Yo no puedo decir, bueno, vos sos el líder, che, ahora quieran a tal persona. Sin embargo, lo que pasó con vos rompe todos los manuales. Es increíble como el público de tu viejo te eligió a vos. Yo creo que tiene mucho que ver con que mi viejo también, ¿no? Me cedió ese lugar y me fue allanando un poco el camino. Y bueno, ahora me ha tocado tomar la aposta de su estilo, de su legado, y trato de hacerlo con mucha responsabilidad, por sobre todas las cosas, porque mi viejo era un gran intérprete y, bueno, hay que tratar en la medida de lo posible de estar a la altura. Así que lo disfruto, la verdad que lo disfruto, porque más allá de ser su hijo, me gusta mucho su música, su manera de interpretar, y bueno, cada una de sus canciones a mí también me remueve mucho de mi infancia y me remonta a una época muy linda de mi vida. Era bueno tu papá, ¿no? Y para mí era el mejor. Hay como una coincidencia universal de que era una bestia. Yo creo que era un artista muy completo, eso es lo que tenía Sebastián. Tenía una calidad vocal indiscutible, bueno, ni hablar de su presencia, y a todo eso sumarle que él tenía un tacto para elegir canciones y para hacerles éxitos, que es lo más difícil de esta carrera, ¿no? Hay artistas que han hecho carrera con solamente un éxito, y bueno, y si vos repasás la discografía de Sebastián, tiene infinidades de canciones que han sido éxitos, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Ger, por supuesto que la selección es absolutamente ingrata con semejante discografía, con tantos temas, pero ¿cuál es la canción más linda de tu viejo? Ah, qué difícil, qué difícil. Hay muchas, la verdad que hay muchas. ¿Cuál tenés ganas de cantar? ¿Cuál tenés ganas de cantar en el arranque de esta charla, que tenemos la certeza de que se puso en marcha, pero ningún tipo de precisión de cómo terminara? Bueno, yo soy un tipo que tengo una formación melódica, por sobre todas las cosas, y bueno, si yo tengo que elegir en su discografía, siempre me inclino así a ese lado. ¿Vamos con esta, negro? Esta es una gran canción, un éxito, y bueno, seguramente todos los sebastianeros van a disfrutar, así que regalamos un pedacito. Con Germain, lindísimo. Por Dios, no me la nombren, no lo puedo resistir. Su vida es de otro hombre, de otro hombre es su reír. Es hoja de una historia que arranqué, un cuento sin memorias que olvidé. Por Dios, no me la nombren, por Dios, no me la nombren, que su nombre me hace mal. Es luz de una tormenta que pasó, el saldo de una cuenta que acabó. La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, lo saben mis amigos. Por Dios, por favor, les pido no se asombren, y por Dios, que nadie me la nombre, no me la nombren. Y canciones como estas tenés un montón, para repasar en su discografía. Por Dios, no me la nombren, uno de los grandes éxitos y una de las grandes canciones. ¿Y qué tema tenés que hacerle a ese público sebastianero al que te dirigís con tanto respeto, con tanta gratitud, porque lo cuidaron a tu papá, porque lo quisieron, porque le entregaron noches, madrugadas, abrazos, cariños. ¿Qué tema tenés que cantarle por ese respeto al que hacemos referencia? Este tema no puede faltar. Y en un cuarto de hotel, por ejemplo, es una canción que no puede faltar. Entre dos amores, Volverás a mi cama, No pasará. Bueno, hay tantas canciones, Mati, la verdad que Tras la reja del parque, por Dios, no me la nombren. Hay muchas canciones lindas. Nos pasa en los bailes que nos quedamos siempre con canciones afuera del repertorio, porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Así que, bueno, yo orgulloso y muy contento de poder continuar y poder hacer que todas estas canciones sigan sonando en vivo, con esa gran banda que lo acompañó durante tantos años. Así que una linda responsabilidad y un lindo desafío. Y el público valora, más allá de respetar la esencia de las canciones, tu propio estilo. Trato, por supuesto. Tu voz es particular ahí. Sí, tenemos, la gente encuentra en nosotros un parecido en el color de nuestras voces, pero, bueno, creo que es importante y fundamental poner el corazón y la impronta de cada uno al momento de interpretar. Sin caer en una pregunta mística, pero vos hablás con tu viejo, ¿lo seguís viendo a tu papá? No, le he pedido un par de veces, me ha aparecido en un sueño muy raro una vez, hace no mucho, pero no lo sueño mucho. ¿Cómo que se te apareció? Sí, se me apareció en un sueño, hace un par de meses atrás. Yo lo he soñado dos veces, nada más a mi viejo, pero el último fue muy real. De hecho, me desperté llorando de la sensación. Estábamos comiendo en una mesa, mi viejo pasaba por atrás mío, yo estaba sentado, pasaba caminando por atrás mío, y él me ponía las manos en los hombros y se me acercaba. Y él apoyaba su pera acá en el hombro mío. ¿Pero vos eras chiquito, vos con la edad de ahora? No, no, ahora, ahora, grandes. Y bueno, yo lo acariciaba con esta mano, me acuerdo, acariciaba la cara, la oreja, la barba, y fue tan fuerte la sensación de su piel y de su barba en la mano que me desperté asustado y ahí me di cuenta que era un sueño y no pude continuar soñándolo, pero fue algo muy fuerte porque él estaba ahí, yo sentía que estaba ahí. ¿Te vas a pedir por una cuestión de formación profesional en un cuarto de hotel? Sí, por supuesto, claro. Cuando iba tu viejo a Jovito era un acontecimiento, era la presencia de los Stones, y yo un día le llevé un plato con costeleta y ensalada, le estaba esperando afuera en el auto para entrar, y le llevé la costeleta con la ensalada a tu viejo. Qué grande. Qué loco. Venía la gente de los campos y pedían que el baile arrancara temprano porque a las 3 de la mañana tenés que volver a ordeñar, y la gente tenía que volverse hasta la zona rural, y si le llovía, entonces pedían que el baile arrancara. Era un acontecimiento, iba toda la región. Muy querido, muy querido en la zona. Y nos pasa a nosotros cada vez que vamos a la Bulaya y toda esa zona, es realmente muy lindo lo que sucede, así que, bueno, recibir ese cariño también es muy grato y siempre agradecido de todos los sebastianeros. Yo me acuerdo la entrega en el escenario. No le cambiaba la vida, creo que hasta, ni siquiera sé si ganaba guita, porque cuánto podíamos ir en el pueblo, la sociedad española llena 800 personas. ¿Qué significaba para la gira de tu viejo, para la agenda? Sin embargo, entregaba todo en el escenario como si estuviera actuando en el Madison. Eso es una de las cosas que mi viejo siempre me enseñó. Por más que cantes ante 100 personas o cantes ante 2.000, tenés que siempre entregar lo mismo y dejar la vida, ¿no? Y creo que es parte de ser profesional eso también. Porque es fácil cantar ante 5.000 personas, ¿no? Uno tiene una motivación diferente a cuando cantás ante 80, que a todos nos ha pasado. En un cuarto de hotel, a ver cómo te sale. ¡Gerández, Germán! Un clásico, por supuesto. En un cuarto de hotel, compartimos la piel, querida. Y empezamos a ver que se fue la niñez un día. Un día, en un cuarto de hotel, con el mundo al revés, andando. Lo volvimos a hacer una vez y otra vez, temblando. Y en un cuarto de hotel, el reloj te marcó, la vida. Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, de día. En un cuarto de hotel, se quedó nuestra piel, herida. El amor es así, si se aleja de ti, se olvida. ¿Y ese cancionero? Ese es el cancionero, es la carpeta de toda la vida, de mi viejo. ¿Puedo mostrarlo un poquito? No te la creo, ¿en serio? Sí, mirá. A ver. ¿En serio? Pero estamos hablando de una pieza de museo. Sí, realmente. Si pueden, no sé si alcanzan a ver ahí. Hay letras que están las hojas medias amarillas, como por ejemplo esta. Y corrida la tinta del calor y la transpiración de los bailes, ¿no? Esto es realmente... Ese es el cancionero de tu viejo. De toda la vida, sí. Pero vos sabés lo que vale, por supuesto que desde lo emocional. Pero ¿sabés el valor pecuniario que tiene eso en guita, posta? Ya sé que no tiene nada que ver, pero... La cuido más que a mi mujer en la carpeta, cuando me voy al baile. Pero estamos hablando de un material sagrado, Ger. Sí, 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 realmente. Y bueno, si vos haces un repaso por esta carpeta, es un éxito atrás de otro. Juan, mirá vos, ¿cuál es la primera canción que tiene en el cancionero? A ver. Agüita Mineral. ¿Y con cuál cierre? ¿El último? Esto es increíble, es un hallazgo esto. Estas, por ahí van quedando atrás algunas letras que yo voy dejando medias relegadas. Pero la última, última es Sos una reina. Tus ojos, tus ojos me vuelven loco. Tu pelo, tu boca me vuelven loco. Tus manos, tu cuerpo me vuelven loco. Me voy a morir poquitito a poco. Pero ahí hay lágrimas, hay sudor, hay madrugada, hay esperanzas, hay ilusiones. Hay como mucha vida también ahí, ¿no? Sí, realmente. Realmente que sí. Y bueno, si alguno de mis hijos no continúa con la música, con la carrera, bueno, este irá a la tumba conmigo. Calculo. Qué loco, ¿cómo te hiciste de esa carpeta? Sí, la heredé. ¿Por qué? Porque se pudo haber perdido, pudo haber quedado por ahí. Es un elemento de semejante valor que podría estar en otras manos. Se cuida mucho, se cuida mucho, lo cuidamos mucho. Y bueno, yo le doy mucho valor, como vos decís, en cuanto a lo emocional, a esto. Chejeri, ¿a qué le apuntás? ¿A dónde vas? ¿Qué te gustaría hacer? Yo quisiera vivir siempre de lo que me gusta y de lo que es mi pasión, que es cantar. Y por sobre todas las cosas eso. Y después uno va como en la vida, ¿no? A veces topás y tenés que elegir, doblar a la derecha, a la izquierda. Y ese camino lo voy haciendo. La verdad que lo voy haciendo. No tengo, no es que puse en el GPS y ya marqué un destino. Vamos a ver, vamos a ver. La música es eso. Me gusta también hacer cosas diferentes. De hecho, las canciones que estoy grabando del disco nuevo también van un poco hacia otro lado, buscando darle una vuelta de rosca también a la carrera. Esto de la música, del arte, de las canciones, de los shows, ¿cuánto es por una vocación propia y qué porción tiene que ver hacerte cargo de un legado? Y bueno, lo tengo que hacer porque soy el hijo de Sebastián y tengo que seguir con esto. No, en mi caso nada de eso. No hay nada impuesto, es todo tuyo. No, porque la verdad que la música siempre estuvo en mi casa, me he criado y he crecido en una casa recontra musical y realmente yo siento mucha pasión al momento de cantar y después lo otro se fue dando, ¿no? Fue como, eran como los pasos a seguir. Por supuesto que nadie se imaginaba que mi viejo iba a tener ese desenlace, pero bueno, tarde o temprano iba a ser yo el que iba a continuar con ese legado. Y en un ambiente, este el de la música popular, la pandemia lo expuso de tantas mezquindades, de protagonismos estelares de alguno y de absolutamente secundarios de otro. Vos sos un tipo muy querido por todo el staff, por todo el equipo de colaboradores, por todo el grupo que tenía tu viejo. Sí, yo creo que debe tener que ver con eso también porque trato de ser siempre uno más. Si bien somos y hemos sido siempre una familia y un equipo, cada una de las piezas son importantes y son fundamentales. Pero sí, tenemos un lindo grupo, es como una familia, nos conocemos hace mucho, me conocen los músicos que hace más de 30. Manuel, en el caso de Manuel, más allá de que él es muy joven, lleva casi 30 años al lado de mi viejo, entró a los 15, 16 años. Y bueno, así como él, hay otros músicos que también me conocen desde que era muy chico. ¿Y a vos qué tema de tu viejo te gusta cantar? A vos, a vos, a vos, una valoración absolutamente personal. Bueno, por Dios no me lo nombren, es una canción que me llega mucho. Hay una canción que a mí me hace acordar mucho él y me emociona muchísimo, que nunca, no sé si la llegó a grabar, llegó a grabar porque murió la flor. Bueno, es una canción que además también yo me llamo Germain por su admiración hacia Germain de la Fuente, que era el cantante de Los Ángeles Negros. Y bueno, mi viejo la cantaba siempre, Haceme un pedacito de Murió la Flor. Qué lindo. Bueno, este tema realmente sí me hace acordar mucho a él, porque siempre se lo pedía yo en el baile y mi viejo accedía y siempre lo cantaba. A ver. Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y yo no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creó escuchar Las noches frías Las noches frías son No brilla más El sol Desde que tú Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Eso es lo que tenía también mi viejo Era un tipo que Su veta era Era melódica Pero era un tipo que ha hecho bailar el país Con bongo bongo Movidito Baobá Marimba Bueno Tantas canciones que todos hemos disfrutado Y hemos bailado en fiestas Así que Vamos con un pedacito de bongo bongo Para Vamos a ver Otro bailable Vamos Bongo 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 Vení Vení Móvete conmigo Ay Bongo bongo Vení Vení Tu cuerpo y el mío Ay Bongo bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en maile popular Bongo 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 Y bongo 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 Y movidito, movidito Y movidito, movidito ¿Cómo ves? A ver vamos Movidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De mi cuerpo salen chispas Y te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Oh qué sorpresa Oh qué sorpresa Yo no sabía que había esta fiesta Me vi tomando Ferne con coca Bailando al ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho Y como broche Pasamos juntos toda la noche Hermoso Le pegamos un repaso Me reinstalaste en la sociedad española De mi pueblo O en talleres de huinca O en la Bulalle Son de bailar mucho allá en la zona Nosotros cuando arrancamos el baile Ahí en el Prado Es impresionante Como ahí nomás sale la gente a bailar En la Bulalle En la Bulalle No te falla la gente Allá no te falla Allá no te falla Y la gente sale La gente va a eso La gente va al baile Va a bailar Mi viejo iba así con mi vieja Y en un momento se desprendía Para ir a la cantina a buscar un whisky Mi vieja seguía bailando solo Y mi viejo la empalmaba en la otra vuelta Una cosa hermosa Hermosa Además tenemos a la Lore Valdor Que es familiar mía Que te recontra ama Que es una genia Prima de Matías Sí, sí, Lore Bueno, aprovecho y le mando un beso grande Para Lore, para ese, para Eli Tenemos un grupo realmente muy lindo Y bueno, la adoro, la Lore La verdad que la adoro ¿Tenés fotos de tu viejo? ¿Guardás muchas fotos? Debería tener más Ajá Sí, debería tener más ¿Y por qué no tenés más? Y porque mi vieja ha sido muy desprobalija En cuanto a guardar cosas Trajes de mi viejo Y cosas que me hubiese gustado guardar Que se fueron perdiendo Con tantas mudanzas Pero yo calculo que en algún momento Tenemos allá guardadas cosas en Buenos Aires Porque vivimos un tiempo allá Y van a aparecer Calculo que algunas cosas van a aparecer No solamente te dejó el registro de la voz muy parecido Sino la pinta, ¿no? Eso se lo agradeces También porque tu viejo Todos la resaltan eso El fachón de tu papá Bueno, mi vieja ha sido una mujer muy linda también Sí O sea, arrastrás pinta de todos lados No podías fallar, Ger No sé Mirá, Ger, si nosotros teníamos la pinta de Germain Si cantáramos como él Bueno, Ger no se puede quejar También tendría que haber dicho lo mismo de mí también No, de usted también, maestro De usted también, maestro Ger querido Ger querido Porque si no, mirá que me meto con la rodilla Me meto con la rodilla Estoy pasando un nivel impresionante ¿En serio? ¿También juegas bien a la pelota ahora? Ahora sí Ahora he recuperado un poco el nivel Estamos jugando todos los martes y viernes Ahí con el amigo Cochi Y con toda la banda Así que, bueno De a poco vamos recuperando ¿Podrías haber llegado a ser jugador profesional? Vos sabés que no lo sé Desde chico jugaba Ustedes lo que pasa es que en ese partido Me vieron, me vieron Viste que estaba la mejor versión de mí Y la peor Bueno, esa era la peor Estabas todo vendado Eras la momia Sí, todo vendado Porque yo tengo distensión del ligamento En las dos rodillas Que me rompí jugando el fútbol No debería jugar Pero bueno, me encanta Disfruto mucho jugar Che, y estás contento con Estamos en tiempo de pandemia Por lo cual los estados de ánimo Están ahí alterados Pero estás contento Con tu momento artístico Con lo que te pasa con la gente Con el reconocimiento Súper contento, sí La verdad que sí Y ansioso de que De que se vuelva a reabrir todo Para poder Volver a encontrarnos ¿No? Con la gente Y hacer bailar A mí una de las cosas Que más me gusta De estar arriba del escenario Es ver que la gente baila ¿Dónde te gustaría volver? Cuando esto Supongamos que hoy Puc En un rato Se anuncia que de pronto Un laboratorio Encontró la solución definitiva Se va a multiplicar en serie La producción En un par de horas Llega todo el mundo Puc, listo Este fin de semana Se puede ¿Dónde te gustaría volver a tocar? Y un Córdoba sería muy lindo ¿Dónde en Córdoba? Las Palmas Y sí Sí, sí Las Palmas Las Palmas Ha sido siempre El baile de mi viejo Y me encantaría Volver a hacer el club Ya lo hicimos Y si no Un Labulalle También estaría muy bien Qué lindo Las Palmas y Labulalle Hacés viernes Labulalle Y sábado Las Palmas Los Chiatis Ya están comprando cosas Le digo a la chancha Chiatis Esto es un juego No es real Pues ya están comprando cosas Para el kiosco No, pero bueno Que vayas llamando Vamos buscando una fechita Chiatis ¿Con qué arrancas en Las Palmas? Cerramos los ojos Esto se hizo verdad Se solucionó todo Metés mil en Las Palmas ¿Con qué tema arrancas? Me encanta Yo voy además Porque el club atlético de Las Palmas Es mi club Flavio, ¿vamos? ¿Vamos? Ella también va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas Yo me muero Creo que con ese Podríamos arrancar Tenazo para arrancar Así arrancamos en Las Palmas Y en el Prado de la Bulaya Ger, gracias por el rato El Gera te invitó Para charlar 15 minutos Ya llevamos un montón de tiempo Te recontravaloro El tiempo La predisposición La sonrisa El entusiasmo Por aquella vez Que fuiste a jugar a la pelota Por alguna nota Que hicimos alguna vez En la radio Porque después Tocamos a tu viejo En la radio Donde me toca estar ahora Y vos estabas escuchando Y pretendíamos hacerlo Con tanto respeto Y se generó una cosa Como muy loca Del otro lado Gracias siempre Por tu bonomía Por tu grandeza Gracias Mati A vos por la invitación A Gerardo A los chicos Y bueno A disposición para siempre Para lo que necesites amigo Te felicito por tu presente Por tu familia Y que seas muy feliz ¿Te puedo pedir Tras las rejas Del parque en el cierre? Por supuesto, claro Y con eso nos vamos Otro de los infaltables, sí Ese no puede faltar, ¿eh? Claro Bueno, autores De esta canción El negro Videla Y el negro Pelusa Claro, ese tema Lo escribieron ellos Y se lo dieron a tu papá Ellos lo escribieron Se lo dieron Le dijeron negro Mirá este tema para vos Y bueno Después Él lo inmortalizó Con su gran interpretación En lo que es Una de las canciones Que van a estar siempre Dentro de los clásicos De nuestro cancionero popular Así que Bueno Tras las rejas del parque Yo te lo presento Y vos te pegás Por supuesto ¿Qué se hace Cuando el hierro contundente No te deja besarla Y ella siempre del otro lado O tal vez vos Creyendo siempre En el offside De las fantasías Como si acaso El destino Se empeñara En separarlo Ocurre que A veces El amor Juega a ser maldito Entonces Las almas Se acomodarán Y la confesión No aceptará Impedimentos Y te entregarás Como en un intento De resurrección Para evitar Que el destino Apague el deseo Y todo sucederá Tras las rejas del parque La niebla está cubriendo Misteriosa tu casa Para estar a tu lado Por esa puerta Por esa puerta se pasa Yo lo recuerdo todo Incluyendo hasta el modo De huir aún temprano Besándote las manos Estoy mirando al cielo Pensando estar a sola O acariciando un nuevo Amor bajo las horas Del cuadro en que mirabas Feliz desde la almohada Cuando yo imaginaba Serás Siempre mi amada Pero sé Que volverás A entibiar otros brazos A alegrar otras almas Y a endulzar otros besos Mientras Yo eternamente Tras las rejas del parque Recordaré un amor Pero sé Que volverás A entibiar otros brazos A alegrar otras almas Y a endulzar otros besos Mientras Yo eternamente Tras las rejas del parque Recordaré un amor Mientras Yo eternamente Tras las rejas del parque Recordaré un amor Te siento un gran afecto Te admiro mucho Y te agradezco el gesto Que siempre tuviste con nosotros Gracias Gracias Ger, querido Muchas gracias Gracias a Don Sergio A la familia Pira Gracias a todos los sponsors Que nos acompañan Al Jera Al Fla A La Guada A Marito A Brunito A toda la gente Que nos hace la guante Del otro lado De la semana que viene La seguimos Y gracias Por una más De la segunda Gracias por ver el video.